Noticias al minuto El frío bajo un techo de lámina Detienen a par de jovencitas en posesión de dos pistolas, una es menor Conductor de urbano que invistió a motociclistas, detenido Hallan tablet con últimas imágenes de sus hijos Denuncian vecinos de la ampliación Adelita, casa utilizada por vándalos Cuidados para prevenir hipotermia ante bajas temperaturas Entregan reconocimientos a adultos mayores medallistas Otorga gobernador premio Chihuahua 2013 Niño sicario se ve como hombre de bien Sara Maldonado muestra el rostro de Camellia latejana Para más información visita el diario de chihuahua.mx Maldonado muestra el diario de chihuahua.mx Maldonado muestra el diario de chihuahua.mx Maldonado muestra el diario de chihuahua.mx